En realidad estamos trabajando mucho con los barrios, los presidentes vecinales están colaborando, así que estamos tratando de que la gente, aparte que tiene que mantener su distancia social e ir a los vacunatorios, poder llegar, porque bueno, con los turnos y eso se está demorando mucho en lo que es la vacunación. Entonces estamos completando esquemas y la verdad que esta es la tercera vez que venimos acá y realmente es masiva la gente que viene a vacunarse, importante. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué tipo de vacunas se aplican en estas jornadas? Nosotros estamos trabajando con todas las vacunas de calendario, así que estamos trabajando niños, adultos, adolescentes, aprovechando que ahora un poco lo que es la vacuna antiripal de los adultos ha mermado, porque hemos vacunado muchísima gente, entonces estamos completando los esquemas con las otras vacunas de calendario. ¿Se completan algunos datos al ingresar? Exactamente, le hacemos, aparte tenemos médicos que están trabajando para llenarle las planillas de ANSES, previo, primero controlamos los carnets que estén al día, si le faltan vacunas los vacunamos y después los médicos completan la planillita. ¿Hay algún estimativo de cuántas personas se han vacunado en estas campañas? En esta campaña nosotros hemos vacunado más o menos 30 personas y un poco más, en algunas situaciones fueron 40, 40 y pico, con todas las vacunas obviamente, así que hemos trabajado muchísimo. ¿Y continuará este tipo de iniciativas? Y estamos tratando, mientras tengamos esta pandemia y sigamos con esta cuarentena, la idea es que la gente se vacuna, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud que es seguir vacunando y buscar la forma que la gente se pueda vacunar y mantener esta cuarentena. Y ya pensando en el mes de julio, con lo que tiene que ver con fiebre hemorrágica y la vacunación pertinente. Sí, lo que está sucediendo y aclarando el por qué, vamos a empezar a hacer jornadas y por qué no se vacuna todos los días como se hacía antes, estamos con el insumo bastante crítico, el Instituto Maistegui en este momento no está produciendo vacunas, tenemos dosis escasas, entonces tratando de que se pueda optimizar mucho el recurso, vamos a empezar a dar turnos. La primera jornada es para nosotros como una jornada piloto, digamos, porque antes se vacunaba todos los días y había el frasco para una sola persona, ahora como que hay que tratar de que el recurso lo podamos utilizar, la ampolla trae para 10 dosis, o sea, para 10 personas, entonces la primera jornada la vamos a hacer el 7 de julio del 2020. Estamos dando turnos tanto en los centros de salud como en el hospital, bueno, en el hospital en este momento obviamente estamos en alce nosotros, tuvimos que cambiar el espacio por esta pandemia. La idea es poder vacunar las personas entre los 15 y 65 años de edad que nunca hayan recibido la vacuna. El que recibió la vacuna y tiene registro no necesita vacunarse, el que no tiene registro no se acuerda si debe vacunarse, se revacuna, esa es la recomendación, no tiene que estar amamantando ni tiene que estar embarazada las mujeres y bueno, si tienen algún problema de salud, algunos pacientes tienen que preguntar para ver si se puede vacunar o no. La idea es que tratemos de vacunarnos, ¿por qué? En la provincia de Santa Fe tenemos 14 casos de fiebre hemorrágica porque la gente es como que es una vacuna que nunca uno se acuerda, pero la realidad es que hay que vacunarla. A las personas la fiebre hemorrágica vino para quedarse, es una enfermedad que no se va a retirar y tenemos cuatro provincias afectadas que es Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires. Entonces la idea es que la gente se vacuna. Por ahora estamos trabajando con esto, vamos a tratar de ver cuál es la demanda, la demanda es importante, nosotros ya tenemos 50 personas para ese día, igual la gente tiene que llamar y nosotros vamos a dar turno para otros días. O sea, lo importante es que la gente sepa, llame, se asesore y que se vacune.